¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Señores, el voto de Pambita es un 10! Creo que con Maxi de la Cruz lo que enseña es el espíritu del Uruguay. Cantaste brutal, es como un sexy. Vos tenés la cara sexy y de nerd. Tenés el sex appeal y de pronto te sale el pobrecito. Pero en eso le mete todo el mimo. Y me apareció bailando el rock nuevamente a Sherry Lewis. ¿Qué hago yo cuando algo me... El voto de Mori es un 10! Muy disfrutable ver un espectáculo así. Lo felicito, chicos. Realmente me encantó. La mejor nota de mi. ¡Vamos, señores! ¡Y se viene 6-7! ¡Con 27, mejor puntaje de esta ronda se va para el Uruguay! Admiro siempre tu talento, te lo digo personalmente, lo digo públicamente, pero la rompes, realmente la rompes. Sinceramente...